Todos los conocen, saben quiénes son Su grito es muy famoso y les late el rocándole Ellos son la banda de los gaseros Y es la raza más chingona en todo el barrio Son a toda madre y muy amigables Todos bien borrachos, pero mis carnales Ellos son la banda de los gaseros Y cuando hacen sus tocadas me las de chelear con ellos Se llaman González, todos muy unidos Son varios carnales en la chamba de molestos Ellos son la banda de los gaseros Es la raza más chingona en todo el barrio Yo ya me despido con este rock and roll Es para los gaseros, de parte de Axel Rock Ellos son la banda de los gaseros Es la raza más chingona en todo el barrio Ellos son la banda de los gaseros Y es la raza más chingona en todo el barrio Es la raza más chingona en todo el barrio Y esta rola, mis carnales, es un regalo Elivo Oscar Elivo Elivo